¿Sabías que el zorrillo, también conocido como tejón americano, es un animal solitario y nocturno? A pesar de ser una especie de mustélido, el zorrillo es un excelente nadador y se alimenta principalmente de peces y anfibios. Además, tiene una habilidad única de liberar un líquido maloliente desde su glándula anal para defenderse de sus depredadores. No te pierdas más curiosidades sobre el mundo animal, dale like y suscríbete para más contenido. Gracias.